Saludos amigos de Sensational Sports, espero que se encuentren bien, nos encontramos con The Punisher Chris Echeverría. Chris, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Saludos, saludos, nos encontramos súper bien, gracias por entrevistarnos nuevamente. Definitivamente, oye, me acabas de contar, importante compromiso ya para el mes de enero, háblame, háblame sobre esta peleita que va a ser en el República Dominicana. Mira, es una pelea sumamente importante, ya que vamos a estar subiendo seis saltos, estamos preparados, hemos hecho un buen campamento junto a mis entrenadores y esperamos dar lo mejor de nosotros ese día. Como le pregunté a avisar, Coto, tus últimas dos peleas, grandes escenarios, Mario Quijote de Guaynabo, esperabas, verdad, peleas en estos escenarios tan importantes, verdad, en esta etapa de tu carrera. Pues mira, sabía que eso iba a pasar, pero no sabía que iba a ser tan rápido, nosotros empezamos en decadencia mi carrera y luego de eso fue que nos encaminamos en la ruta ganadora y esperamos que siga siendo así. ¿A qué tú crees que se debe esta nueva confianza, esta nueva mentalidad en Cris Echeverría? Es un nuevo Cris Echeverría, es un equipo de trabajo nuevo, hemos buscado ayudas, psicólogos deportivos y nos hemos... ¿Muchas faltas hacen? Sí, muchas faltas, son bien necesarios y gracias a eso siempre estamos adelante psicológicamente en los entrenamientos, en las peleas, ¿sabes? Siempre estamos preparados para lo que venga. Yo creo que un joven boxeador como tú le explique a toda esa gente, verdad, que a lo mejor no entiende la importancia de un psicólogo deportivo en cada uno de los atletas. Pues mira, a veces los atletas callamos muchas cosas y pasamos por muchas cosas que nadie sabe detrás del cuadrilátero, de los eventos, de los escenarios y con ellos tú te expresas, tienes un amigo, si él ve que estás haciendo algo mal, viene y te lo dice. Es como una persona que siempre va a estar apoyándote, aconsejándote y siempre va a estar buscando la forma de evolucionarte y hacerte mejor deportista. ¿Crees que todos los boxeadores, crees que todos los atletas deben tener por lo menos uno? Siempre, siempre, son necesarios, ¿sabes? Tanto en boxeadores como en cualquier otro deporte, eso es algo que la mentalidad es bien importante en todos los deportes. Definitivamente. Chris, un mensaje final y tu cordial invitación para que toda esa gente sintonicen y estén pendientes de tu pelea en República Dominicana. Pues mira, un mensaje para todo el mundo, no se rindan, luchan por sus sueños. Aquí tienen un buen prospecto de Aguada, Puerto Rico y junto a mi equipo de trabajo, sumamente agradecido con ellos. Siempre tratamos de dar lo mejor y esperen mucho de mí en Dominicana, que con el favor de Dios vamos a salir con la mano en alto. Ahí estamos.